Siéntese amor, siéntese, 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 ay, ay, que le gusta, toma Chéame, 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 chéame muanchita A ver amor, chéame, chéame No le gustó mi amor ¿Le gustó, bebé? ¿Le gustó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Quiere más? ¿Vete un poquito más? Un poquito más ¡Ay! ¡Ay, lo boto! ¿Lo botaste? ¿Lo boto? ¿Lo boto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? 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 ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Quieres otro poquito? ¿Quieres probar? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Uy, qué rica! ¿No? ¿Qué, mi abuelito, le gustó? Escuchita. ¿N lo salió? Escuchita. Escuchita. Gracias por ver el video.